es una proporción de uno a mil, y el programa musical condicionará también la capacidad en bandas de frecuencia. Tamaño del sitio. Nada más quiero hacer una pequeña acotación aquí, Robert, cuando hablas del programa musical, que dices que puede haber una diferencia tan grande de bebés. Una cosa es dinámica y otra cosa es presión, ¿no? Cuando tú estás hablando de esto, estás hablando de presión. Sí, cuando hablamos de presión. De presión, no de rango dinámico. Yo dije poder acústico. Claro. SPL. Exacto. El segundo aspecto es el tamaño del sitio. Por supuesto, el sistema será dimensionado a corte al tamaño del sitio, pero a diferencia del programa musical, de 100 asientos a 10.000 asientos, el poder acústico solo varía o variará dentro de los 20 dB. La geometría conecta con la alocación de las fuentes. La acústica puede influenciar en nuestro diseño. Y por último, la estética. Hay una fuerte conexión, y en eso somos muy respetuosos. Hay una fuerte conexión entre la visión y la audición. Y el sistema de sonido debe ser siempre respetuoso con el diseño arquitectural. Como ejemplo, antes de introducirnos, vamos a ver un ejemplo del repertorio musical. Es la evolución de la popularidad de la música sobre los pasados años 60. Es un poquito viejo. Creo que debe tener este gráfico, sacado de Google, debe haber tenido unos 5 o 6 años. Pero, si notan, por ejemplo, el rápido crecimiento del pop y rock casi a los 60, si bien el rock se mantuvo, y el pop también, comienza una escalada del hip hop. En donde, sí podemos decir que gran parte de este espectro la ocupa nuestro querido reggaetón, si bien en Europa no es tan escuchado como que es parte del hip hop. También, hay una evolución del espectro musical, lo que hablábamos recién, en las últimas décadas, y es fácil de verlo. Por ejemplo, la curva que tienen entre el 2000 y el 2010, tiene un incremento de super low end, o las bandas de frecuencia de los 3. ¿Algo para decir, Chacho? Sí, pues también podemos observar aquí que también esto va, pues obviamente relacionado con la evolución de los sistemas de sonido mismos, ¿no? Porque estas gráficas, o sea, uno es el espectro de popularidad, y otro es el espectro musical en rango de frecuencias, pues también tiene que ver, te digo, con la evolución misma de los sistemas de sonido, ¿no? Si nosotros nos ponemos a ver, la sonorización como tal empieza prácticamente a manera masiva, a finales de los 60's, ¿no? Que coincide con el rock, y nuestros sistemas van evolucionando, y tiene que ver con este espectro musical, tiene que ver con esta capacidad de escuchar graves en la música y subwoofers, ¿no? Roberto, dime si me equivoco, nunca había, o sea, los subwoofers de los años 70's, 70's, de los años 60's, no tenían de ninguna manera la eficiencia que tiene un subwoofer ahora, no escuchamos igual la música, ¿no? Y te digo, eso está íntimamente ligado, pues a la manera en que han evolucionado los sistemas, y creo que esta gráfica lo representa claramente. Claramente, claramente, claramente estamos viendo antes de los 80's, y para, para el 2000, 2000, 2010. Fantástico, ok, ¿cómo esto impacta en el diseño del sonido? Vamos a ver algunos casos prácticos, ¿sí? Muy rapidito. Easy listening, eso es un sonido distribuido, que no debe ser obstrucido a la visual, música de fondo, tiene una importante, si se quiere conseguir, influencia de baja frecuencia, pero tiene un roll-off en alta frecuencia, para que se cree apenas una sensación ambiental. Luego, la música clásica y el jazz acústico, que tienen un contexto similar, ¿no? Acá es muy importante la imagen. No tiene sentido tener altoparlantes si la imagen sonora está ganando por encima de la orquesta. Es decir, creo que me estoy explicando. El sonido acústico reforzado debe tener una ubicación de parlantes muy especial, porque si usted escucha la orquesta, porque en música clásica, o en música de jazz acústica, usted va a escuchar el sonido del stage, y su sistema de sonido va a estar en una ubicación completamente atípica, o sea, usted va a escuchar una gran influencia visual mandatoria de los parlantes que no es deseada. Por ejemplo, hay muchos países donde, primero, el Zoom debe estar evidentemente cardioide, es casi mandatorio, y los sistemas en muchos países, en este tipo de salas, están puestos en stack. Están stackados sobre el escenario para no perder la imagen sonora. O sea, para tener el punto de origen. Inclusive, hay países donde es obligatorio. Sí, para tener el punto de origen de donde lo está viendo, que era lo que comentábamos hace rato, Roberto, ¿no? Lo que decíamos de este libro que ya hemos mencionado aquí anteriormente, de David Byrne, de que así funciona la música. O sea, nosotros si nos ponemos a pensar, toda la música sinfónica, toda la música de orquesta, desde el siglo X, que ha venido evolucionando con los coros de Helle, Garbón, Wingen y todo, hasta la música sinfónica del siglo XX, en realidad nunca requirió de sonorización como tal. O sea, la forma, digamos, como se escucha es la orquesta. La orquesta tiene la sonoridad completa. Sin embargo, bueno, ha habido ahora a veces momentos en donde se refuerzan estas orquestas, pero sí pudiera ser un error terrible tener a tu orquesta como punto de origen, como imagen, sonando en la parte baja y tener una segunda orquesta sonándote en el P arriba, ¿no? Eso sería una aberración, ¿no? Que, pues, desgraciadamente la hemos visto en algunos lados, ¿no? Que no se toma en consideración este tipo de cosas. Lo mismo pasa con el jazz, Roberto, ¿no? O sea, todas estas músicas nacen sin la sonorización como tal, en principio, ¿no? La sonorización es algo que se agrega, es algo que viene después, ¿no? Y, bueno, ahora la música que nace ahora, pues, ya nace con un PA, ya nace con... Y se puede tomar en consideración a la hora de componerla y de interpretarla, pues, que va a sonar con bocinas, que va a sonar con subwoofers. La música electrónica sería impensable sin bocinas, ¿no? Por decirlo de otra manera. Después tenemos los teatros y musicales. Digamos, las obras teatrales, musicales, en donde se utilizan... Hay mucho micrófono en stage, es muy importante la claridad en la palabra y al mismo tiempo hay una banda sonando. Esta es una anticipación bastante compleja, ¿no? Desde el punto de vista de producción sonora. Aquí, dentro del rock, también podríamos incorporar las bandas gruperas de México, en donde el promedio está regulado, por ejemplo, en Francia por 15 minutos a 102 de DBA o 118 de BC. Tiene un contenido muy impactante de medios bajos y de bajas frecuencias. Robert, cuando hablamos de LQ... Cuando hablamos de LQ, ¿a qué nos estamos refiriendo para nuestros amigos que no están familiarizados con esta medición? Es una medición cuando una persona... Es decir, tú tienes transitorios y tienes momentos, inclusive, transitorios de un pico de 6 dB o un pico de 10 dB y tienes un programa musical que es de 6 dB por debajo, pero al mismo tiempo tienes un momento donde la banda para de tocar y hay alguien hablando. Entonces, hacer mediciones en ese sentido son algo inciertas. Entonces, se hace un promedio durante un tiempo. Eso se llama LQ. LQ, por ejemplo, en Francia está regulado 15 minutos de promedio hasta 102 dB. Quiere decir que podría haber... Porque la fatiga del oído y el daño al oído viene porque el sonido es constante. Usted no va a tener 102 dB A constante, sino que va a tener 90, 98 o 106. Ahí es donde viene el promedio. Un poco parecido a lo que sería la medición de la UNES, ¿no? Los LUFS. Es que sí. Que tome en consideración el tiempo. Es que sería lógico. No puede venir alguien y medir un instantáneo de 110 dB y decirle, señor, esto no puede ser. Porque puede haber que después al sonido, al compás siguiente haya 100. Claro, lo que decimos, ¿no? Finalmente, la música es algo que solo se puede apreciar a través de un intervalo de tiempo, ¿no? Entonces, pues es justa la medición con intervalos de tiempo. Perfecto. Y así debiera hacerse. Así debiera hacerse. Yo sé que no se hace en Latinoamérica, pero así es como se debiera hacerse. Porque lo que realmente hace daño al sonido es el pico constante. Heavy metal. Imagínense que acá, acá, ya con la foto que vemos, no importa la distorsión. Es estridente, altamente comprimido y con una enorme proporción de low, de low, de medios bajos. Esto, si no me equivoco, eran los rolling con sus equipos. Por ejemplo, los rolling en un festival de la cancha de River en Buenos Aires se usaron 96 drivers de dos pulgadas por lado, antes que existan los line array. O sea, imagínense que la distorsión realmente y la interferencia, la distorsión producida por la interferencia era beneficiosa. Y luego tenemos la electro dance donde, la cual requiere una sensación física, ¿no? Claro, es lo que te decía. Todo está sobredimensionado en relación al rock, está muy más dimensionado. O sea, que no hay un diseño relevante sin un gran conocimiento de la programación artística. ¿No? Claro. Se parece, es el extremo y sin embargo se parece al diseño de un teatro con rumo acústics. Mira, si te puedo platicar una anécdota rápido aquí en México. Tuvimos hace poco la visita de este baterista de jazz extraordinario mexicano Sánchez. ¿Cómo se llama Fermín? Antonio Sánchez. Antonio Sánchez. Y en el diseño de sistemas que se puso, se pusieron los subwoofers al frente en arco de tal manera que Antonio quedó demasiado cerca de los subwoofers. Demasiado cerca de los subwoofers y con mucha presión. Con mucha presión. Antonio Sánchez empezó a pedirle a su ingeniero de sonido que le bajara, que le bajara, que le bajara, que le bajara al subs al punto de que prácticamente tuvieron que apagar los subwoofers. Porque estaba él demasiado cerca de la presión de los graves. Entonces, ahí quizás si se hubiera tenido otra consideración de precisamente entendiendo... De diseño de los subs. De diseño de los subs, entendiendo el contexto musical y la posición que iba a tener Antonio Sánchez en el escenario, pues se hubiera evitado. A mí en lo personal con él y Guerra estuvimos una gira de tres años con piano y voz donde la obsesión era buscar la cancelación en el escenario en 80 hertz para poder posicionar el piano y poder sonar. Era muy importante porque estábamos con un piano de cola, acústico y parte del trabajo que teníamos como sonidistas Luis Quiñones y yo era buscar ese spot y determinar que no tuviéramos la contaminación de los graves. Entonces, esto nutre lo que estás diciendo lo importante que es considerar el género. En el caso del baterista, en el caso del show del baterista, ¿era un arco electrónico o era un arco físico? Era un arco físico porque el mismo lugar así lo... Es un lugar parecido al Hollywood Bowl. Ahí está. Ahí está el problema. Eso se llama foco de Fresnel. Toda energía irradiada en círculo se concentra ¿dónde? En el medio. Atrás. Ese medio era el bombo del baterista. Y le escucha de Sánchez, ¿no? Pobre. Pero claro, es cierto lo que dice Chacho. O sea, no se tuvo en cuenta el concepto del show. Claro. Claro, no sea... Evaluamos el sitio. Geometría, puntos de rig en acústica. Necesitamos de un modelo y eventualmente data acústica e imágenes para anticipar la integración. Ok. No hace falta decir que esto a veces si lo hacemos con digamos con un objeto de presentación consume mucho tiempo. en promedio es un 90% de tiempo para dibujarlo y 10% para el sistema de sonido. Yo tengo ejemplos de 96, de 102 horas de nalga y silla para hacer un proyecto que después le puso le puso lo parlante en 10 minutos. Sí, ya hemos vivido experiencias así aquí pero bueno, como hemos detallado la instalación de las docinas nos hemos tardado un poco más. La geometría del hogar debe ser correcta porque si no nuestra predicción va a ser un espanto. sí que hay que hacer entonces usualmente los archivos AutoCAD son 2D los archivos SketchUp 3D contienen demasiado detalle para convertirlos en un largo archivo de predicción en donde al poner un parlante va a estar calculando sobre todas las sobre todas las áreas de audiencia y las que no son de audiencia columnas etc. por ende toman mucho tiempo hay que limpiarlos y eso toma muchísimo tiempo antes de pasarlo a DNS-1 como atajo se me ocurre crear capas o caras simples para exportar al software de predicción pero si la geometría es compleja llevará igual 3 o 4 horas de tiempo yo creo que podemos tomar el atajo de modular un sitio completo y complejo para cuando tenemos como en el caso de la izquierda que hacer acústica de recintos que normalmente no es nuestro trabajo porque no vendemos equipos y no y no acústica o solo como a la derecha en la imagen de la derecha las áreas de audiencia para 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 plotear en sonido y estudiarlo en sonido directo eso en el caso de importar o exportar otra opción es utilizar un range finder que combina brújula ángulo vertical y distancia aunque parece sencillo todavía lleva un cierto tiempo de limpiarlo por ejemplo este caso fue la arena British Stone de Nashville este artefacto se conecta por bluetooth a la a la a la a la a la pc o a la laptop y directamente los datos son ingresados al NS1 automáticamente la arena British Stone hecho con el range finder tomó 30 minutos para medirla y una hora para limpiarla no está mal pero si vemos los planos tal vez lo hubiéramos dibujado en ese mismo tiempo o no que opina Diego porque el artefacto sale 2000 euros lo hubieras dibujado en una hora y media yo creo que Diego si y Víctor Valle también yo creo que es muy importante en este sentido tener ahí como los planos también creo que es mucha ayuda y lo hemos visto ya en cursos anteriores ya iban 2000 euros para cerveza si incluso lo que habías dicho anteriormente de poner ahí como capas o algo así como para simplemente exportar lo que son los planos de audiencia y posteriormente si quieres tener como no audience o como la referencia de de lugar arquitectónica pues ya tú exportas simplemente la otra las otras áreas entonces si ayuda demasiado eso otra forma de encarar lo más rápido es insertar los pdf en 2D en el modelo de cartorella es decir por ejemplo lo que vemos acá el biograd marlenario operancia de serbia esto llegó a nexo así de esta manera entonces se hizo un plano bueno esto ya lo hablaron ustedes en otros cursos se hizo se hace un plano sobre el cual se pone una imagen del pdf y luego se dibuja arriba esto a veces obviamente lo que vemos es simplemente una imagen que depende también de la calidad de la placa de en mi caso mi pc hace esto que están viendo no se ve muy bonito pero si se 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 ahorra mucho tiempo ok ahora vamos directamente al criterio de diseño fíjense abajo que eso es muy común de decir para música amplificada un buen cuarto es un cuarto muerto bueno a menos que sea un ensayo para Tito y Tarántula la acústica del recinto de nuestra amiga o enemiga como la tenemos en consideración por ejemplo imagínese usted estar en el medio de un teatro completamente absorbente escuchando un violín yo creo que va a escuchar más el rasgar de las cuerdas contra el contra el arco que la preciosa música del violín lo que no tiene es una sensación de sonoridad porque a usted le llega un sonido absolutamente muerto no está vivo por ejemplo dibujo de abajo en el caso del teatro argentino de la plata que señalo con el puntero este teatro fue tratado digamos o sea había que aislar el exterior y había que sonorizar el interior porque había demasiado concreto en las paredes se trabaja tanto en madera que hubo que rediseñar los balcones y las inclinaciones para crear un fenómeno de difusión en cambio en el caso del este de la derecha ese es el teatro nacional del Perú que tiene además de la platea principal que se lleva abajo tiene cuatro pisos y tiene demasiado cortinado butacas imagina que puede llegar a ser muy absorbente a los costados donde señalan las flechas tiene dos gigantescas cámaras de reverberación físicas son cámaras son cuartos de reverberación que tiene 36 compuertas que trabajan automáticamente es decir usted programa un tipo de reverberancia y el sonido ingresa a las cámaras y es devuelto con la la vividez que uno desea ¿no? y cuando todo esto falla ¿qué se hace Fermín? es que ahí es algo importante vaya a mí me gusta mucho por ejemplo tener la acústica los paneles por ejemplo cuando puedes variarlos ¿no? en este aspecto pero si es deseable totalmente que la acústica del recinto particularmente tenga o puedas jugar incluso con ella ¿no? como bien lo decía Chacho en la aplicación musical si tú conoces el sitio y lo aplicas o haces un diseño basado en ello funciona te voy a contar un caso específico a mí me tocó en uno de los trabajos que he realizado en la parte de estudio con Rodrigo y Gabriela estábamos trabajando con Hans Zimmer en sus estudios y llegaron a ofrecernos un sistema de emulación acústica para hacer como esta pues sensación de un concierto grande que era como el sonido que querían lograr obviamente bueno pues estando con todos estos super ingenieros de la NASA que llegan y te dicen oye no es que va a ser esto y vamos a lograr yo estaba muy escéptico al respecto porque decía bueno aquí lo que es importante es tomar la esencia de los artistas de su sonido y la captura de esto en un buen espacio que ellos están acostumbrados además y que están con estas capacidades es lo que va a lograr lo que ustedes necesitan lo que están buscando no es propiamente una emulación no es propiamente un este pues un gran punto lo hicieron lo intentaron fueron horas de trabajo en los estudios allá de Santa Mónica y al final lo que sí te puedo decir es que no se logra lo que necesitábamos al final lo terminamos haciendo aquí en México y con lo que ya les había contado entonces yo creo que a veces es deseada a veces no y en tiempo de que no funcione bueno pues esto es lo que se hace claro tú estás hablando de precisamente de una acústica simulada en el caso que estamos viendo aquí del teatro nacional de Perú es una acústica finalmente móvil pero es real es una acústica real y tú lo que estabas viendo era una cosa totalmente virtual ahora sí que como decimos no es lo mismo el porno que la cosa real ¿verdad? entonces por mucho que la hagan no bueno es una buena analogía es una buena analogía pero mira Robert lo que mencionas ¿no? acerca de me acordé de algo me acordé de algo ¿de qué te acordaste Robert? no por Dios ustedes saben que en los años 80 no existía o sea la Rev 1 y Rev 5 de Yamaha aparecieron añares después así que al principio de los 80 había una banda argentina la que estaba Charly García que se llamaba Cerú Girán y en la presentación oficial en un estadio cerrado un estadio de básquetbol muy grande cerrado la reverberancia se hizo poniendo un parlante en el baño y un micrófono en la puerta del baño y retornando ese micrófono a la consola miren lo que me ven me acorda que dijo pues sí pero mira volviendo un poco a este punto del tema de las acústicas de los recintos volvemos al caso ¿no? hay que recordar que Wagner creó un teatro especial para presentar sus obras ¿no? aquí en este mismo espacio hemos platicado de cómo de compositores del siglo dieciséis hacían composiciones especiales para la 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 catedral de San Pedro en Venecia ¿no? que eran en podríamos decirlo surround porque venían de los cuatro puntos ¿no? entonces como tú bien dices Robert si tú pones el violinista tocando solito en el espacio y está muerto pues sí vas a oír el rasgar de la cuerda y va a ser horrible ¿no? pero eso es si lo estás escuchando acústico ¿qué pasa si le pones una bocina? ¿qué pasa si le pones eso? ¿no? al final yo creo que el reto de los sonidistas y todo y a ver si estás de acuerdo conmigo Robert ha sido integrarnos estos espacios que fueron construidos y diseñados en principio sin bocinas poner las bocinas ahí y hacer que funcionen ¿no? yo creo que ese es como nuestro gran reto a entender y a interpretar ¿no? a entender la palabra exacta fue entender o sea imagínate que en México existe la sala Nezahualcóyotl fue hecha a principios de los 70's no existían los sistemas de audio tan sofisticados como ahora ahí la sinfónica y la orquesta suenan solos y es increíble y sin embargo le agregan un equipo de sonido con este partiendo de este supuesto que podemos decir erróneo de que el sistema está arriba y la orquesta está abajo y lo que tienes como resultado ya que estás ahí y si sonorizas a la orquesta es una doble orquesta y eso no es agradable no es agradable eso no es agradable ahora ayer hablabas de algo importante Chacho perdón ahí hablabas ayer algo que me llamó la atención que también fue la posición de la orquesta porque tú me decías ayer bueno la configuración que veíamos porque estábamos viendo un 7.1 que por cierto montamos para pruebas de Idis y en este en esta formación o en este Blu-ray que veíamos decías la orquesta está posicionada de una forma completamente distinta a este estilo Wagneriano de cómo estaba un contrabajo a la derecha cargado cuando aquí en esta la veíamos una configuración central que era algo que me llamó la atención claro Beethoven tenía en cuenta esas consideraciones ahorita la orquesta contemporánea tiene un cierto acomodo de la orquesta donde los contrabajos van viéndolos ahora sí que desde el front of the house del lado derecho pero no siempre ha sido así eso es un acomodo contemporáneo de orquesta en realidad si nos vamos a este video donde además es un concierto de la Sinfónica de Viena dirigida por Tielemann en donde se usan instrumentos de la época o sea no estamos viendo el clarinete tradicional ni el oboe tradicional estamos viendo el oboe de amor o sea el instrumento antiguo y vemos como se acomodan todos los contrabajos al centro que da un impacto acústico totalmente diferente me explico o sea ha habido muchas han pasado muchas cosas con la música en el siglo XX la llegada del micrófono cambió la manera de cantar cambió la manera de hacer antes los cantantes tenían que proyectar en las salas como estas que nos estás enseñando y tenía que haber una reverberación imagínate es impensable un coro si fuera de una de un coro un coro tipo Hilde Garbombín en un coro tipo secuencia un coro medieval Carmina Burana es impensable fuera de un recinto que no sea una iglesia si lo sacas de esa iglesia entonces hay que usar la tecnología y ponerle y agregarle un rever si tú vas y escuchas Carmina Burana en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México no tiene esa reverberación toda la música de Bach fue creada para tener una cierta reverberación es lo que decíamos que esto es una citamos son comentarios de David Byrne de su libro Así funciona la música que es lo que él dice ese es el contexto de las cosas y él también por ejemplo el jazz el jazz nos gusta oírlo en recintos pequeños con poca reverberación porque así es como sonaba el jazz en los Estados Unidos no era no era una música masiva si bien gustaba mucho los conciertos y las presentaciones no eran masivos eran lo más grande que había eran salones de hotel ¿cierto Roberto? o sea es fantástico pues claro entonces David Byrne dice que él crea la música de Talking Hits pensando inconscientemente en el CBGB que era un antro pues muy parecido a los que conocieron el Uc los que conocieron Rocotitlán este quizá una vuestra contemporánea sería el bajo circuito en México ¿no? este con ciertas ciertas con ciertas consideraciones ¿no? aquí Alberto James nos comenta que el jazz se considera un sonido íntimo lo mismo le pasó a los carpenters a la chica la grabaron dentro del baño porque la reverberancia del espacio era ideal para su voz habría que ver Alberto yo soy un poquito fan de carpenters y me gusta mucho el 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 coso ¿cómo se llama? de alta definición de carpenter y es increíblemente limpio ella tiene un tono de voz esta chica impresionante ¿no? y ahora la hemos estado escuchando ¿no? yo no sé si la grabaron dentro del baño quizá a un lado pero porque dentro de un baño tendría muchísimo más reverberancia de la que tiene en los discos perdón continuamos Robert con la presentación ¿no? nada más aquí un poco de de charla ¿no? al respecto del asunto este de los recintos ¿no? y pero fantástico seguimos con los recintos mira el tiempo de reverberancia por ejemplo es más alto en baja frecuencia que en medios o altos muchas veces puede ser que el material absorbente absorbe menos en baja frecuencia y la construcción de trampas de baja frecuencia necesitan un sincero desarrollo y son las buenas son muy costosas las fuentes de sonido son menos controlables en baja frecuencia que en media o alta una cuestión de directividad por ejemplo si leemos aquí abajo una baja la baja frecuencia tiene un bajo índice de directividad y contra un alto RT60 de la sala o reverberancia ¿no? y la alta frecuencia tiene un alto índice de directividad ¿no? contra una baja contra la misma RT60 que podríamos decir que el directo versus reflejado varía fuertemente con la frecuencia los este es el golpe de bombo que dura 10 segundos en un recinto vacío los subdirectivos siempre darán mejor resultado que los ovni por supuesto ahora hablaremos de la de la de la audiencia que reduce significativamente el RT en baja frecuencia dime ¿puedes repetir esto último que dijiste de la baja frecuencia porque como que se te cortó un poco el internet y no se entendió bien? no es extraño no es extraño pero no pasa nada o sea obviamente que la baja frecuencia tiene un índice de directividad muy bajo contra contra un alto RT60 si comparamos ese mismo RT60 con el mayor índice de directividad de las de las altas frecuencias quiere decir en consecuencia que la respuesta directo ver su reflejado varía fuertemente con la frecuencia y la absorción los subdirectivos darían un mejor resultado en un ambiente reverberante ¿de acuerdo? claro y bueno creo que todos hemos tenido la experiencia de desgraciadamente de esto que sucede con las presentaciones contemporáneas que de repente se les ocurre que un gimnasio es un buen lugar para hacer un concierto y es un lugar muy reverberante en mi caso a mí me tocó la dura experiencia de aprender a hacer sonido en una arena de lucha libre aquí en la ciudad aquí en el área metropolitana de la ciudad de México que tenía una reverberación infinita para todos lados y el grave era como tú bien dices se quedaba sonando una eternidad el golpe de bombo que no no se calla nunca y además hacíamos heavy metal entonces sí se volvió pues una gran escuela otra cosa a tener en cuenta importantísima son los modos propios cada sala de acuerdo a sus medidas tiene una estacionaria se produce una estacionaria en baja frecuencia que no se pueden modelar no se puede modelar pero sí calcular hay cálculos para hacerlo para saber en qué frecuencia va a resonar la sala de acuerdo a sus medidas y qué densidad va a tener en cuanto a las repeticiones ¿no? a medida que sube la frecuencia aumenta la densidad y baja el efecto ¿no? por ejemplo también estas estacionarias se producen desgraciadamente ya en el bajo balcón o cielo raso bajo que tenemos a la mente nuestra nuestra consola los los softwares FIA y Anvía pueden pueden calcularlo pero las paredes para modelar esto no pueden ser apropiadamente caracterizadas para predecir un modo ¿sí? ahora ¿qué hacer en ese caso? a pesar de ser difíciles de predecir los ángulos y rincones son usualmente nuestros amigos en este caso si es relevante para el escenario al aumentar la eficiencia porque al estar en los rincones vamos a aumentar 3 a 6 dB de ganancia con el mismo poder eléctrico la distribución de baja frecuencia son mejorados ahora si ahí no pueden ir por una cuestión etcétera se puede hacer un análisis modal en teoría recíproca es decir ponga el subwoofer en la esquina aunque no lo vaya a usar en la esquina y mueva el micrófono a las varias posibles ubicaciones a implementar la lectura de la medición la mejor lectura de la medición inmediatamente informará en cuál ubicación habrá más eficiencia para colocar el subwoofer esto es una cosa muy loca pero estos modos yo he escuchado por ejemplo un viejo caso en México con Alejandro Peralta que tenía los cardioides hacia adelante y en un momento los dieron vuelta dieron vuelta uno hacia el costado y atacaron en una fase distinta en la cual volvía el modo y lograron vencerlo otro caso fue el caso del Roxy en Buenos Aires donde una persona vino y los subwoofer no sonaban no sonaban ¿por qué? porque estaban invadidos por esa estacionaria y esa estacionaria ocupa como lo vemos en la imagen ocupa algunas zonas en una fase incorrecta entonces puede ser que los subwoofer situados en cierta posición no estén rindiendo alguien sin querer piso un cable cuando lo conectó lo conectó invertido y empezaron a funcionar los subwoofer creo que algo parecido debe tener fue el caso de Chacho en el estudio si Robert aquí en el estudio también estuvimos peleándonos un cuarto que es la pesadilla de cualquier acústica porque es prácticamente un cubo aunque le hicimos muchas modificaciones para romper precisamente ese cubo sin embargo a la hora de estar probando el subwoofer las posiciones tradicionales que lo queríamos poner y sobre todo porque de alguna manera el subwoofer estaba separado ligeramente de la pared no lográbamos esa suma no lográbamos el encuentro no lo lográbamos hasta que ya en un acto desesperado se me ocurrió voltear el subwoofer la bocina y pegarla al muro y voilà pero eso no fue algo que pudiéramos ver en ninguna otra cosa más que haciéndolo más que implementándolo a ver Robert quiero ver si entendí bien no se pueden modelar es la verdad nosotros siempre ahora que hemos estado haciendo modelaciones de graves sobre todo para donde yo trabajo y doy consultoría que es los ALBOA tenemos ahora la prudencia de 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 cómo se llama independientemente a la medición hacer las pruebas en el lugar y ver que las cosas están funcionando o no y entender cómo va a jugar ya la realidad contra lo que estamos contra lo que estamos viendo que si bien pues el NC1 es un gran recurso siempre hay que agregar este este ingrediente final que es la 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 variable a ver Roberto quiero entender algo aquí por ejemplo esta imagen que estamos viendo ahorita que está estamos viendo el sub colgado estamos viendo el sub arriba prácticamente la posición del subwoofer está separada de los muros es por eso que nos está que nos está jugando un poco este comportamiento pero lo que tú nos decías que es en la lámina que sigue que colocando el subwoofer en la esquina pues bueno esa es una manera de eliminar varias reflexiones es cierto y entonces tú lo que nos sugieres es una manera la reflexión la reflexión hace al modo propio de la sala ¿verdad? pero si yo aumento el índice de directividad de la de la de mi caja al ponerlo en una esquina lo que estoy haciendo es aumentar el índice de directividad tengo 3 a 6 dB de ganancia más para el mismo poder eléctrico entonces la distribución está mejorada ¿por qué? por el el índice de directividad ahora bien como normalmente no se puede lo que se hace es un análisis modal en teoría recíproca es decir ponga el sub sabemos que no va en el rincón pero póngalo en el sub y mueva el micrófono del sistema de medición a las varias posibles ubicaciones a modelar digamos a perdón a implementar la lectura de la medición inmediatamente informará en cuál ubicación habrá más eficiencia o sea prácticamente para entenderlo un poquito más es como como en el lugar donde yo por ejemplo imagino que voy a tener al frente del escenario en las laterales es como los posibles lugares y entonces hago esas mediciones y donde tenga un mayor nivel de presión sonora de baja frecuencia específicamente es donde me recomendarías poner el sub básicamente eso se llama análisis modal en teoría recíproca obviamente en teoría recíproca esto fue más o menos lo que hicimos allá en mundo Roberto cuando estuvimos colocando los subwoofers de un lado a otro y moviendo y estudiando todas las posibles combinaciones no no el análisis modal pero sí que seguramente en el salón había modos porque siempre lo que pasaba en tu estudio eso era modo cuando le diste vuelta el sub sumaste con la fase que traía el modo claro sí sí tal cual tal cual ok a diferencia de la es decir la teoría de Sabine y Eyring consideran que el campo reverberante es constante en un recinto y por tanto la absorción del material es independiente de su ubicación pero hoy por hoy en realidad sabemos que la absorción será mayor cuando la energía es concentrada sobre los absorbentes ¿sobre quién? sobre la audiencia ¿verdad? esto se llama absorción específica de modo que si nosotros debemos que nosotros debemos apuntar en el diseño de manera que el sonido vaya directo a la audiencia tiene sentido claro que esto solo es posible ahora en estas épocas porque el sonido en toda la historia de la humanidad se comportaba pues como de manera esférica o sea esto de la directividad en el sonido y en las bocinas es de ayer bien perfecto esto es ahora por eso Sabine y Eyring no tuvieron en consideración esta posibilidad ¿no? porque si usted conoce a un ingeniero acústico viejo que normalmente son los que más saben ¿no? pero bueno gente con mucha experiencia y mucho conocimiento teórico ellos tiran petardos en la sala tiran petardos en el escenario o en la mitad de la sala pero sí que hoy en día el índice de directividad el comportamiento de las fuentes lineales ha cambiado completamente ha cambiado completamente ¿no? A ver vamos a leer algunos de los comentarios que tenemos por aquí Alberto James nos dice todo tiene que ver con el NRC de los materiales usados para decorar la sala Pablo Muxin nos comenta lo empírico hace que ponga por tierra cualquier camino teórico es importantísimo poder probar en campo todo aquello que se pensó anticipadamente para poder ajustar correctamente el diseño también por aquí un saludo a Luis García a Víctor Valle a Estuardo Sáldate a Heriberto Alcántara Heriberto nos comenta la historia de los conciertos masivos y la búsqueda de espacios que permiten las condiciones de inteligibilidad y respuesta económica conveniente para la continuidad de la industria muy buenas reflexiones y trozos de historia excelentes si señor me había olvidado de todo esto gente muy inteligente gracias eso Víctor Valle por aquí también le mandamos un saludo que nos está viendo ah tenemos un saludo muy especial de Charlie Mix para ti Roberto Charlie Mix de Mexicali te manda un fuerte abrazo virtual a través de igualmente de por acá de nuestros canales bueno ya le dimos también perdón Francisco Francisco Manzano Diego Collantes saludos amigos no sé si alguien se me fue por ahí Dailif Dailif Cortés también nos manda saludos a todos por acá a Geli Chirinos que también nos anda viendo por ahí y Rodolfo Suárez muchas gracias perdón Robert continuamos con nuestra charla ok primero hablamos de la reverencia total si nos afecta no nos afecta qué podemos hacer hasta ahora lo mejor fue decir calma acá hay que integrarse con lo que hay nosotros vendemos equipos de sonido ustedes los instalan y este aquí por ejemplo miren la fotito eso lo escuchamos constantemente voy a poner las cornetas hacia adentro así que pegan menos contra las paredes ok en un montaje simétrico cuánto de distancia puede usted ganar con un GOM10 30 centímetros o si no la otra que esto es más bárbaro es tratar de evitar la reflexión contra la pared apuntándolos hacia el centro acá lo que vamos a tener son early reflections reflejos tempranos verdad la mayoría de las veces más específicamente con el caso de los de los la NRAI un alto grado de control se aplica sobre el plano vertical y menos sobre el plano horizontal lo que significa que es más fácil evitar el techo que las paredes laterales pero las paredes laterales podrían ser nuestras amigas siempre que difundan el sonido si no están muy distantes respecto de nuestras bocinas que yo diría hasta 7 metros las primeras reflexiones vendrán dentro de los 15 milisegundos después del sonido directo y lo que van a hacer incrementar claridad y eficiencia lateral esto significa que la percepción de calidad del sonido es aún mejorada por las paredes laterales si están más lejos entonces sí tenemos que ser cautelosos recuerden que el 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 oído según la teoría hasta los milis 50 milisegundos integra la señal que llega hasta 50 milisegundos como parte de la original eso se llama efecto hash pero para los tiempos actuales porque para serle honesto 50 milisegundos me parece una barbaridad ¿no? si yo hago velocidad del sonido por .050 estoy a 17 metros y nuestros oídos como no se van a dar cuenta que me llega un sonido 17 metros después por eso vale la aclaración que para nosotros una eficiencia lateral es válida hasta 7 metros y olvídese de girar los clústeres hacia adentro ¿de acuerdo? yo confieso Robert que fui de esos bueno pero alguna vez lo hacemos pero después yo confieso yo hice eso yo hice eso no como hay que alejarnos de la pared y mandar el rebote más atrás te lo juro te lo juro eso bueno pero también ya siendo más allá de los 100 metros podría haber algún problema y eso lo ve cuando usted está acostumbrado a ver la curva de fase de su de su caja y la mide en ese sitio y más o menos va a calcular a donde está la reflexión si no le conviene no le conviene hay que inventar otra cosa obviamente volvemos a lo que dijo nuestro que explicaba nuestro amigo ¿no? empírico versus versus teórico exacto luego las reflexiones en la pared trasera o en el techo ay mamita querida yo no sé cómo está esto hoy en día o si ustedes también lo habrán observado pero a mí me tocó hace 12 años no perdón 15 años me senté allá diga es que tengo un comentario aquí de nuestro amigo Samuel del representante de Nexo en Guatemala que nos dice que exactamente eso hicieron en el Teatro Nacional de Guatemala con el STM lo pusieron a una distancia de apenas 1.20 metros que es exactamente pero las paredes si ustedes miran el de Guatemala es muy parecido a la imagen de la derecha muy parecido hay una gran difusión y hay muchísima madera por lo cual realmente que no molesta y si en ningún momento lo torcimos hacia adentro en este caso del Auditorio Nacional hace 15 años hace 15 años me sentí ahí arriba y tenía una cosa que me venía por encima de la cabeza que yo supuse que era un rebote en alguna bandeja o en alguna luminaria del de por acá arriba donde tengo el ratón ¿no? pero no sé si a ustedes les ha pasado de meterse por acá en el Auditorio Nacional pero era realmente impresionante el efecto digamos de 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 me volvía una cosa a los dos metros no me pasaba pero me volvía algo feroz en aquel momento aprendí como como lo mexican mismo clúster se trepó para ponerme un láser arriba y mostrarme donde estaba apuntado ¿no? y evidentemente estaba golpeando ahí arriba pero además Robert tú sabes que este es el Auditorio Nacional remodelado y en realidad esa parte donde tenías el ratón hay otra sección todavía que está clausurada y oculta el Auditorio Nacional era mucho más grande entonces hay una cámara allá atrás hay una cámara todavía con una fila de audiencia muy similar a esta última línea roja que ahí sigue ahí está y no está tapeada y nada solamente está clausurada y está jugando también en la acústica del recinto ¿no? ¿qué hay esta? a ver entonces bueno esto es fácil de ver ¿no? nuestra predicción en este momento nos parece que está es decir pegar en la pared trasera ya lo sabemos todos que podemos generar un eco potencial sobre la audiencia ¿no? cuidado con la absorción o difusión de la pared trasera pero si queremos levantar esta punta podemos cometer un pequeño error que es ahí levantamos la punta y ahí tenemos en nuestro diagrama de ETC lo que tenemos es el reflejo enemigo ok y este aquí la última y esto es una medición propia que hice son las a tener en cuenta o como contratiempos son los escenarios el rattling el traquetío y vibración en el escenario por ejemplo plywood los temporales estas estructuras pueden resonar masivamente con potencial amplificación en bandas estrechas entre los 20 y los 80 colocar subwoofer debajo de ellos puede modificar completamente el desempeño previsto y acá lo tienen posilio posilio pico posilio pico y eso es el rating del escenario y el tercer punto que vimos anteriormente es la estética ay mamita sala inmaculada si le digo inmaculada porque realmente fue una sala construida a mi siempre me gusta ser franco y enviar ejemplos didácticos miren la imagen de la derecha con lo que me topé cuando fui a ver una de las salas más preciadas por los chilenos realmente que la la arquitecta en ese momento me buscó me fue a buscar el hotel para asesinarme tenemos que ser conscientes de que nuestros equipos mismos son estéticos y compare un G.O.D. de hace 15 años con cualquier otro artefacto y va a ver que es hermoso y estético y tenemos que ser responsables y cuidar amarla y realmente respetarla el trabajo ajeno ¿verdad? ok ahora que tenemos un programa artístico con conocimiento completo del sitio hermosamente modelado podemos comenzar a diseñar el sistema de sonido a ver antes de que diseñemos el sistema de sonido Robert esta foto donde estaba el Auditorio Nacional tenías otra foto de otro recinto si te puedes regresar tantito nada más es que quiero quiero hacer un comentario aquí este de este sistema estaqueado ¿no? de este sistema eso cuidado en primero puede haber sido música clásica y segundo que en Japón es obligación es muy difícil que en Japón le dejen colgar un equipo en algunas en algunas ciudades si ahí estamos viendo y la verdad yo le quiero comentar a los amigos estamos muy permeados por todo este asunto de lineal y de las coberturas homogéneas y bla 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 pero lo que decíamos hay géneros hay géneros y en el caso de una sinfónica por ejemplo este tipo de arreglos si es deseable hay salas aquí en México existe la Blas Galindo que jamás te van a dejar colgar el equipo pero aquí es donde un sistema como el STM el M28 pueden llegar hasta la última grada hasta arriba del lugar pero esto en qué nos beneficia como sonidistas como el trabajo que realizamos y es el punto de origen cuando tu música es básicamente acústica el poder disparar nuestros sistemas desde el punto de origen desde donde está realmente la imagen hace que suene mejor el cerebro por alguna razón lo asocia y dice esto suena mejor vamos a tener una caída vamos a tener una pérdida no vamos a hacer esta cobertura tan perfecta pero también es lo que naturalmente pasa con el programa natural o sea la música conforme a la distancia tiene una caída y eso también es natural y eso en términos de percepción el cerebro también lo entiende entonces no se saquen donde cuando tengan que hacer una sinfónica quizá de repente una muy buena alternativa si sea el estaqueado del equipo si el programa va a ser netamente acústico si va a ser una de estas jaladas de chuchuchú sinfónico pues quizá iba a haber baterías y otras cosas bueno quizá se pueda cambiar el concepto pero en principio en principio si la onda es así perdón Robert nada más quería comentar eso porque esta foto me pareció fantástica esto es en Japón esto es en Japón en donde se está el de la derecha en Japón si es en Japón ok ahora que tenemos el diseño hermoso vamos a pensar primero una cosa el mapa de colores de un de cualquier programa de predicción ustedes saben que de predicción realmente referido acústica en Ray Trushing hay dos el resto trabajamos en en campo directo el mapa de colores no es sonido hay un caso muy cómico donde un ingeniero francés le dice le escribe a francés le dice perdón pero el PC-15 suena realmente mejor de lo que aparece en IS sí realmente en el IS no lo está escuchando otra anécdota qué sé yo por ejemplo Denis en un momento se fue de gira y 15 años atrás andaba por de gira y hizo un diseño el mismo para el auditorio de Boguíes y el cuarto fue importado desde AutoCAD en milímetros entonces el resultado en el NC1 que él le dio que tenía 30 kilómetros de largo y lo bueno lo terminó con Photoshop entonces tampoco el mapa de colores sonido los los de 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 predicción de simulación son solo una herramienta y se debe usar con cautela ¿por qué? por focalización e imágenes imagen visual referido al sonido lo que hablaba chacho ellos no nos dirán acerca del hetrum del sistema ni la contribución del escenario monitores o instrumentos acústicos no hablarán de los transitorios no hablarán acerca del acoplamiento en baja frecuencia en fin dicen muy poco acerca de la calidad final del audio y la experiencia del oyente pero eso es simplemente una cautela de todos modos los mapas de colores son una gran herramienta para comprobar cobertura mientras se diseña asumimos el proyecto que sigue que el recinto estamos enfocados a música de pop rock y no a audiencia en las galerías entonces implementamos sistema principal los fills los subs y un ajuste final rápido en la predicción ¿sí? primeramente implementaremos el sistema principal seleccionamos en este caso un line array la opción es volar el arreglo en este caso volar si hubiese sido otro tipo de música posiblemente sería staggado una regla general rápida para que la baja frecuencia acompañe decentemente a la alta frecuencia porque ustedes saben que son fuentes que se comportan distinto por su índice de directividad es que la línea debiera ser el largo del sitio dividido 16 el largo total del sitio dividido 16 para asegurar una consistente respuesta sobre la profundidad en este caso el sitio tiene 25 metros dividido 16 podríamos tener 6 M28 o sea una línea de 1.56 para música obviamente le queremos dar presión así que la vamos a duplicar si la curvatura es definida acorde a la vista lateral del sitio el software nos va a indicar las posiciones de rigging ángulo de bumper ángulo de entrecaja como data mecánica no importante a ver si tengo por acá mi archivo original no sé si todos mis amigos le agarraron a la primera yo en lo particular no cómo sacaste esa cuenta Roberto ¿cuál? es que largo de la línea bueno nos dijiste largo de la línea ¿no? esto no tiene esto es un convencionalismo y no tiene nada ni diantres que ver con la con la la el límite entre el campo 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 cercano y campo lejano ¿no? o sea pero hay un convencionalismo en donde para que la baja frecuencia acompañe decentemente a la alta frecuencia en la distancia ¿sí? se debería tomar el largo de la sala y dividirlo dividido 16 y ese resultado es el largo que tendría que tener nuestra línea gracias a ese debe ser impresionante ese resultado es el largo que debería tener nuestra línea para que esas cajas acopladas a media longitud de onda acompañen la directividad de la alta frecuencia pero es un convencionalismo no tiene nada que ver con la fórmula ¿no? del campo cercano y campo lejano ok y de aquí una cosilla ¿no? se me ocurre definir el nivel de presión sonora por supuesto es a lo largo del área de audiencia es muy democrático no es mandatorio podemos aceptar una diferencia o no podemos aceptarla muchas veces depende de la cantidad de cajas que tengamos si es un show en vivo o si es una instalación fija o podemos aceptar una diferencia de 3 dB del frente del escenario a las últimas sillas la diferencia la pueden hacer el ruido del escenario el bullicio de los fans en los primeros metros o el piso el bajo piso de ruido que puede haber detrás ¿está bien? siempre que hagamos el diseño tengamos en cuenta los setups ¿no? las frecuencias para que nuestra lectura sea correcta vamos con él rápidamente solo lado derecho para investigar cobertura por supuesto tenemos que ir tenemos que ir a alta frecuencia por ejemplo acá utilizamos banda completa M y F de 2 a 8 kHz nada más ¿sí? ¿por qué? por lo que lo queremos ver es cobertura no estamos interesados en la presión al momento de hacer el diseño es decir la presión ya la definimos con la cantidad de cajas la decidimos mejor dicho correcto ahora duplicamos y encendemos ¿no es cierto? izquierdo y derecho de 2 a 8 kHz si es posible vamos a agregar los fronts porque teníamos de 2 a 8 teníamos un hermoso hueco una caída muy abrupta si tenemos en cuenta que aquí te falta cubrir y si el foso del escenario subiese para poner más audiencia evidentemente que acá tenemos que cubrir con un film y de aquí una cosa muy cómica porque cuando uno veía los shows de Centeno en el Vive Latino o es más con Roger Waters hace tantos años uno acostumbrado a ver por ahí que usábamos Frontfield de PC10 PC15 solo para las altas frecuencias el hombre siempre puso sus alfa de Frontfield pero es lógico uno después dice no el hombre estaba pero completamente no cierto porque si bien los Frontfield mejoran la cobertura en alta frecuencia y la localización sonora tienen que estar apropiamente direccionados al main estamos buscando el mismo headroom en todos los sistemas ¿verdad? y ahí es donde uno entiende por qué él utilizaba a los alfa Sí Centeno es muy de la política de que si puedes evitar un sistema complementario evítalo si no hay más remedio úsalo pero alínealo con el sistema o sea físicamente que es como tú lo estás poniendo acá abajo de cada uno de los sistemas este aquí ahora podemos investigar acerca del comportamiento de las bajas frecuencias acuérdense que nosotros en el diseño pusimos tres cajas de 112 arriba del clúster para complementar las medios bajos eran M28 en 120 y los B112 que estaban de 60 a 120 dos cosas los B112 están puestos arriba la cobertura en directo estamos hablando de banda completa de 31 a 16k flat muestra un nivel dentro de los 6 dB más o menos 6 pero necesitamos tomar un minuto para hablar de esto esta es una de las más grandes distorsiones entre mapa de colores versus realidad si bien la cobertura se ve ok las cajas debajo están excitando el sitio completo bastante más que si tuvieran en stack si son más cantidad de cajas de 112 arriba van a agregar un problema van a agregar más baja frecuencia pero al mismo tiempo van a estrechar el lóbulo vertical de esa misma de esa misma frecuencia de 60 a 120 también la distancia entre los subs y los medios bajos porque el sub va a terminar en 60 y este va a arrancar en 60 es importante para no conducir a una relación pobre de fase entre ambas si abrimos a ambos lados lo que tenemos lo que vemos es el callejón de energía no es mucho lo que podemos hacer porque no podemos agarrar todo todo el clúster y tirarlo hacia afuera no lo podemos rotar esto nos puede animar inciertamente ¿no? inciertamente y volvemos a lo empírico ¿no? inciertamente nos anima a considerar un plan B muchas veces se han colocado los B-102 en stack en un próximo workshop podemos trabajar en eso es más varios shows en vivo hicimos con los B-102 en stack y no sobre el line and write ahora estamos trabajando ya en los subs tendríamos que considerar tres opciones omni left and write y el efecto de power o callejón de energía es muy fuerte y la cobertura es desigual obviamente eventualmente hay más niveles en SN que en la audiencia y la posición respecto del main es súper buena la relación de fase será óptima de modo que cualquier alineación si apagáramos uno sería fabulosa ¿o no? Claro Robert nada más aquí un breve comentario la diferencia entre la gráfica de ahorita de los subwoofers estéreo omnidireccionales y la anterior que era la cobertura del sistema en L&R de que tenías de 112 sí perdón estamos también viendo una diferencia en la escala amigos por si lo están notando aquí nuestro punto máximo es 114 de vez y en la de abajo también por eso que se ven diferentes los colores es de 114 digo perdón sí perdón estaba en automático de 138 nada más un comentario para como dice por ahí nuestro amigo James para los que escuchan con los ojos y bueno que aquí no estamos escuchando nada que estamos viendo yo lo que siempre digo que cuando usted hace el NS1 y va a hacer el plot le pongo un tope para que eso no le pase si usted le pone un tope no pasa lo que pasó en esta en esta imagen que es precisamente que al estar en automático los colores son distintos porque están automático claro o sea aquí tenemos los sub en LIR en este caso podríamos ir en LIR cardioide con el lóbulo principal angulado hacia afuera eso se llama side to side es un S2S right S2S left pero están distantes 13.7 metros entre sí y si bien sigue habiendo un callejón de energía tal vez haya menos presión pero el callejón es minimizado hay menos presión y el callejón es menos notable estamos mirando opciones no dije que me quede con nada todavía el acercamiento de los sub en estéreo o separados disminuye el efecto por supuesto acá hay 9 metros entre ellos entonces donde nuestro iniciado porque esto me pasa en muchos lados va a decir ah entonces los pongo juntos y tengo un perfecto lóbulo pero desgraciadamente al hacer esta predicción vio un hermoso lóbulo de baja frecuencia pero no encendió los clusters no encendió los main aún entonces si usted enciende los main ahora este lóbulo va a desaparecer y el único punto de alineación posible es donde está este círculo rojo a medida que usted se mueva hacia los costados o en el plano horizontal la alineación va a variar dramáticamente y va a estar desalineado en todo el resto de la sala o sea que cada vez que usted haga una predicción no se confía en esto simplemente encienda y replante el trabajo con los clústeres encendidos también podríamos hacer una línea sin dirigir un steering la distancia entre los centros acústicos no debe excedir media longitud de onda hay mayor tiro largo la cobertura es más estrecha porque es un line array a la frecuencia que corresponde esa media longitud de onda por lo cual para que no se estreche tanto la línea debería ser muy larga perdón me parece que se me escapó algo perdón ok ahí es donde estamos disculpen me fui una línea sin dirigir ¿de acuerdo? dirigido o sea eso es un steering un direccionamiento electrónico para nosotros el máximo delay que pueden tener las cajas de afuera sería de 5 milisegundos porque si no imagínense que la curva queda muy por detrás de los clúster y lo que pretendemos es que el trabajo con el clúster es la misma curva de coherencia haga que tire para afuera sin que la curva sea demasiado abierta luego podríamos utilizar dirigidos o en steering pero cardioides aquí habría que trabajar en el mejor compromiso eso es en línea dirigidos cardio omnidirigidos cardioides dirigidos hay que ver en el plano horizontal de la audiencia una vez que tenemos eso vamos a trabajar con la coherencia el trabajo que luego vamos a trabajar en alineación es con la coherencia tenemos coherencia de tiempo entre los main y tenemos coherencia de tiempo subs to main que es lo que vamos a ver ahora ¿de acuerdo? primer caso sistemas main and front sin delay esto no es sub versus main eso es main coherencia está mal escrito ahí estamos de acuerdo ¿no? esto es puro main sin delay ya lo ven claramente sí sí la coherencia es main porque estamos front versus versus main 6 milisegundos de delay en los front volvemos el tiempo de arribo es incorrecto en la región de overlap ahora tenemos 6 milisegundos de delay ¿sí? Diego a ver ¿podrías explicarnos bien? yo le pido aquí a Diego que nos haga el favor de explicarnos bien ¿cómo es que funciona esto de ¿cómo se llama? ¿cómo funciona este asunto de la coherencia en el NS1? ¿cómo lo puedes ver y cómo se representa? porque digo tú estás muy familiarizado Robert pero creo que nuestro público y yo también en lo particular no estamos tan familiarizados platícanos un poco ¿qué explica tú Diego? ¿cómo es que funciona esto? sí bueno ahorita que podamos ver la imagen pero básicamente pues la coherencia hablamos de pues de tiempo ¿no? o sea vamos a poder nosotros ajustar tiempos de delay versus un main versus un subsistema ¿no? para que pues nosotros podamos empatar en fase pues estos estos diferentes sistemas la ventaja que tenemos por ejemplo en Nexo es que pues todos todos sus sistemas tienen la misma fase ¿no? tienen la misma respuesta de fase lineal entonces eso ayuda mucho que con el software pues básicamente si tú estás poniendo en tiempo el sistema main contra el sistema de frontfield por ejemplo pues no tengas que hacer otra cosa más que únicamente insertar ese delay en el procesamiento de los amplificadores ¿no? no hay que hacer alguna otra cosa déjenme ver si tengo por aquí algo para poder mostrar eso y este ahorita vamos a entender de mejor si lo vamos a entender de mejor manera porque creo que es una herramienta de la que no no hemos ahondado mucho ¿no? si hemos platicado de ella y todo pero si es muy importante y si nos ayuda y creo que está bien para ahorita que Robert nos lo explique pues verlo más claramente ¿no? así es ahorita por ejemplo estamos viendo lo que es aquí un recinto de conciertos pero vamos a hacerlo con un ejemplo ahí sencillo por ejemplo vamos a poner nosotros un P12 aquí en el área ¿no? para simplemente simular esa parte ¿no? entonces lo voy a poner no sé 5 metros de altura ahí en esa posición y yo voy a simular un siguiente subsistema vamos a poner que este es mi sistema principal y este lo vamos a duplicar unos 20 metros hacia adelante ¿no? entonces por ejemplo yo tengo dos sistemas acá y si yo quisiera sacar la coherencia entre ellos o empatarlos en tiempo pues podría yo simularlo también ¿no? me voy simplemente a mi venue contour y aquí es lo que mencionaba Robert ¿no? tenemos ese tiempo de coherencia de main o la alineación de tiempo de main versus en este caso tendríamos que agarrar el tiempo de coherencia del main y simplemente darle un start si se dan cuenta todo lo demás se bloquea porque no se puede modificar lo único que podemos ver es la resolución ¿no? esperemos que no se tarde tanto es un poquito grande hazlo rápido ahí está entonces si se dan cuenta aquí lo que estamos viendo no es una simulación propiamente de CPL sino más bien de coherencia donde nos dice que si estamos en uno o lo más cercano a este punto rojo pues básicamente todo está en tiempo ¿no? si nos vamos alejando o vamos bajando esa coherencia hasta cero pues básicamente está fuera de tiempo ¿no? y lo podemos ver muy bien aquí porque básicamente pues todavía estaría en rojo es donde solamente está involucrado el sistema principal de P12 se mande Robert para que quede más claro dale el delay al segundo sí a eso vamos ahorita está sin delay entonces ya lo estamos entendiendo ¿no? así es está incoherentísimo entonces pues básicamente nosotros tendríamos que escoger aquí un delay para ese a ese siguiente sistema de P12 que más o menos tendría que ser como 13 13 metros ¿no? aquí tengo mi posición de la P12 en la 1 que está a 3.38 metros en negativo y 16 en positivo además tendría que ser como 19 ¿no? es la suma de ambas distancias entonces si nos vamos aquí en delay time tenemos lo podemos hacer por milisegundos o por distancia vamos a poner aquí ahorita rápidamente no sé 15 acercarlo no dejarlo exacto pero acercarlo ¿no? entonces simulamos nuevamente y bueno aquí ya está más fuerte pero me voy a ir menos por ejemplo a 12 para que quede medio incoherente sí, exacto entonces de ahí yo puedo ir subiendo perfecto hash muchachos exacto perfecto hash tetec tetec ahí está 14 por ejemplo y ahí va ahí va ajustando el tiempo ¿no? 15 por ejemplo ahí está en 15 16 16 16 ya se va a ver ya se va viendo mejor ¿no? 17 y esa es una herramienta que nos va a ayudar demasiado a tener estos ajustes previos a una instalación ahí por ejemplo ya es más coherente en todo en la mayor parte del recinto ¿no? entonces de esto se trata la coherencia yo creo yo creo que ya con esto ya nos queda claro y ya ahora sí te vamos a entender perfecto Robert ¿qué estás haciendo y qué representan exactamente estas gráficas? le mandamos un saludo directo a Luis Rosel que se acaba de conectar y a mi papá mi papá nos está viendo saludos papá él es el responsable de que a mí me encanta esto de la música qué lindo bueno perdón continuamos ahora sí querido Robert no pero fabuloso esa es la idea ¿no? creo que ya ya tenemos elementos ¿no? para entender lo que nos vas a plantear el tiempo de arriba es incorrecto y el que quiera saber la fórmula está completamente explicada en el help del NSU lo mismo que la coherencia sub versus main entonces aquí está quedamos que el título de la gráfica estaba mal no es sub versus main es solamente el main lo que estamos viendo ahorita déjenme ver por qué no corre por qué no corre qué 10 9 wow wait por favor un segundo sin embargo quedó muerto ahí ahora sí uff qué susto qué susto voy sin delay de acuerdo 6 milisegundos casi 2 metros todavía no parece óptimo miren miren del escenario estamos simplemente utilizando la coherencia para ajustar el main versus el front 15 milisegundos perfecto con 15 milisegundos nos pareció muy interesante por supuesto ya después viene toda la teoría de cómo alinear el front porque el front no lo vamos a alinear allá atrás sino que vamos a bajar el nivel de presión sonora hasta el área donde él va a atacar y ahí recién vamos a poner el micrófono para medirlo luego vamos a hacer lo mismo pero ya es super sub main pero vamos a encender solo un lado para que realmente no nos veamos afectados o sea es como cuando tenemos un LR ¿verdad? trabajamos con el smart de un lado no trabajamos con todo el sentido 5 milisegundos lo están viendo claro ¿verdad? sí 5 milisegundos 6 milisegundos 5 milisegundos de delay miren los primeros metros 6 milisegundos de delay obviamente ya todos sabemos que no no es muy factible dejar una alineación en el 100% de la sala porque la persona que está acá adelante donde yo tengo el mouse necesita 5 metros de delay y el que está acá atrás necesita 30 centímetros ¿verdad? cosa a tener en cuenta porque a veces hacemos un trabajo brutal para para tener buena colaboración de sub en el 90% de la sala y alguien viene acá y dice ah pero acá no se acá no tengo que no se oye no crean que no me pasó ok entonces el contenido musical es el factor de diseño number one los mapas de colores no lo dicen todo pero los mapeos de color pueden ser más eficientes que algunas mediciones in situ para el ajuste de variables anteriores la respuesta de subs y low mid no puede ser moderada mantenga diferentes opciones abiertas ¿de acuerdo? bueno vamos a pasarle como hicimos nuestro diseño en nuestro repaso diseño le pasamos la batuta a Diego para que nos cuente un poco qué va a pasar luego con nuestros amplificadores cables y etcétera ¿no? así es Robert sí ahí terminando esa sección nada más para comentar ahí Chacho pues ahí tú tienes esa bueno más bien tenemos esa experiencia que básicamente esa opción abierta de tener varias o varios diseños de subwoofers nos pasó algo en algo ano hicimos ahí un sinfín de acomodos precisamente ¿no? y hasta tener el más óptimo pues sí porque recuerden que ahora sí que la variable es la constante en nuestro oficio y en nuestro trabajo ¿no? tenemos que jugar con un montón de factores efectivamente nosotros hacemos el diseño todos sabemos que es a campo abierto pero cuando ya te enfrentas a la realidad pues entonces es que tienes que tener la mente abierta ¿no? entonces la misma experiencia nos ha enseñado que en el caso de nuestras instalaciones permanentes tenemos un plan principal pero también tenemos que tener planes plan B y plan C incluso ¿no? y como también bien han comentado ya varios compañeros por acá hay que estar abiertos hay que estar abiertos a la prueba porque porque la variable es lo que nos puede ocurrir ¿no? y en el caso de Alboa lo decimos abiertamente ¿no? tuvimos que darle muchas vueltas y todo hacer muchas combinaciones y jugar hasta encontrar la que precisamente nos dio y como comentario cuando lo veíamos en el NC1 en el NC1 nos faltaban unos centímetros para lograr el efecto que deseábamos pero físicamente era imposible sin embargo estas mismas variables que tenemos en el recinto jugaron de tal manera que aunque había esa pequeña diferencia sí sucedió lo que queríamos ¿verdad Diego? o sea y quedamos obviamente muy satisfechos y todo y logramos hacer esa cobertura ideal que queríamos y la verdad pues nos tomó pues tiempo para experimentar probar ¿no? así es chacho entonces siempre es bueno tener ahí como varias opciones ¿no? cuando vamos a implementar un diseño y este en esta sección que vamos a ver ahorita simplemente es un Excel que ha diseñado fábrica que básicamente es como si para nosotros poder calcular la parte de cableados o la sección de cableados nos va a ayudar demasiado para poder decidir si es que un altavoz puede trabajar con cierto tipo de amplificador si lo pueden meter un 4x1 un 4x2 ahora tenemos nuevos amplis o un 4x4 ¿no? aquí lo que están viendo pues básicamente es que yo puedo tener un tipo de amplificador que es el que voy a estar utilizando desde los DPDAMP que es el 4x0.7 hasta un 4x4 de la serie MK2 ¿no? si alguien quisiera tener digamos la versión anterior del 4x4 tenemos ese calculador también si no los quieren pedir básicamente mucha gente tiene ese tipo de amplificador ¿no? pero básicamente todo funciona de la misma manera por aquí vamos a tener pues lo que consumen en corriente eléctrica en la parte de watts también disipación y demás ¿no? y lo más importante yo puedo tener mis 4 canales de amplificación entonces yo incluso pudiese ponerle aquí si va a trabajar en modo bridge o no puedo escoger el modelo de mis altavoces en este caso solo vamos a tener desde la serie IDPS y bueno pasando por la serie GOS12 hasta SPN ¿no? por ahí bueno no tenemos disponible el GOT ni GOD ¿no? pero básicamente tenemos toda esta nueva serie de sistemas obviamente podemos seleccionar lo que es el tipo de altavoz en este caso por ejemplo yo escogí aquí la serie P plus y puedo tener no sé P8 P10 P12 en modo pasivo o si quiero ponerlo en modo activo también lo puedo hacer mi L15 por ahí la P8 que bueno ahí Chacho y Fermín ya tuvieron la fortuna de escucharlas ayer increíble increíble que es lo que pasa ¿no? entonces bueno yo voy a seleccionar primeramente por ejemplo ya que hice mi diseño y demás pues necesito saber cómo calcular cableado necesito ver si el número de altavoz que estoy metiendo en paralelo me funciona en cierto tipo de amplificador pues bueno lo voy a hacer primero ¿no? vamos a tomar por ejemplo de ejemplo esas P12 por ejemplo vamos a tomar nuestro amplificador 4x2 MK2 este bueno puede trabajar a 110 o 220 vamos a poner aquí 120 y yo puedo tener aquí canal 1, 2, 3 y 4 obviamente voy a seleccionar que todos sean la serie P plus vamos a poner en el canal 1 estoy designando que sea un P12 y yo pudiese poner al menos ahorita 2 ¿qué pasa si yo le pongo 3? vean que ya me está mandando aquí un problema ¿no? me dice que voy a regresar a 1 para que vean qué está pasando a ver si hay toda la pantalla bueno por ejemplo con 1 ahorita me dice que el mínimo de potencia que necesito para ese SP12 son 800 watts y el máximo 1250 ¿no? para que desarrolle todo el nivel de SPL que necesitan y aquí en la especificación de Nexo nos dice que es recomendado ¿no? que aquí la pérdida que vamos a tener máxima es de 0.2 o sea prácticamente nada ¿qué pasa si yo ahora en este mismo amplificador le conecto 2 P12 en paralelo me voy aquí a las recomendaciones me dice que para esas dos pues ahora cambia este valor ¿no? lo mínimo que necesitas son 1600 lo máximo 2500 y aquí en la salida del amplificador con esta impedancia que aquí me la marca que dice 4 ohms te va a dar 1732 eso en que se va a ver reflejado que vamos a tener el máximo que puedan desarrollar estos sistemas vamos a tener una pérdida de más o menos 1.6 y me decía todavía está recomendado pero ¿qué pasa si yo ahora este canal de 4x2 le quiero poner tres altavoces pues me dice que ya tengo problemas ahí ya tenemos tener una pérdida de más de 2 decibeles ya no es recomendable para este tipo de sistemas porque pues si se dan cuenta aquí que el mínimo de potencia que necesitamos para esos tres altavoces son 2.400 y lo que nos da el amplificador a la salida son 2.147 entonces básicamente está prohibido esto no lo hagan entonces ¿qué pasa ahí? pues nosotros tendríamos que si quisiera yo conectar hasta 3 en paralelo tendría yo que cambiar el amplificador a un 4x4 y bueno aquí me dice que ya bueno aquí dice overpower pero básicamente estamos accediendo ahí a la salida y no no vamos a tener ningún problema básicamente donde esté en amarillo o en verde estamos dentro del rango de trabajo ahora bien también nosotros podemos calcular la distancia del cableado en relación a lo que es la cantidad de speakers que estoy poniendo aquí en paralelo me voy a regresar nuevamente a mi 4x2 por ahí Fermín está poniendo el link de descarga para este calculador para la gente que no los ha pedido entonces yo voy a empezar por ejemplo con una unidad y por ejemplo me dice que la sección de cableado nos lo está dando en milímetros cuadrados que ahorita es 2.5 ahorita les decimos qué calibre es y me dice que al menos con ese cableado ese grosor de cable yo puedo tener un máximo de tiros de 80 metros la resistencia y la atenuación que voy a tener por ese cableado es de apenas .2 es muy poquito la impedancia que estoy manejando son 8 oms pero si yo cambio esto a por ejemplo a 2p12 vean que pues obviamente pues ya la impedancia bajó a 4 oms por consecuencia pues es la mitad del máximo de cableado que son 40 metros y aquí donde dice longitud del cable pues básicamente yo también pudiese modificar esto aquí me dice que yo voy a usar 10 metros pero si yo le quisiera poner no sé 20 pues aquí me va diciendo cuánto es lo que voy perdiendo por esa longitud qué pasa si yo me acerco demasiado al 40 tengo aquí una pérdida de 1.1 por lo que es la distancia máxima del cableado todavía está en verde pero qué pasa si yo me voy a 45 metros donde básicamente ya me estoy excediendo básicamente ya tengo una pérdida de 1.3 dB por cableado hay mucha gente que nos dice bueno es que yo si he conectado no sé unas PS15 en un amplificador y le he puesto 60 metros de cable y se sigue escuchando pues sí se sigue escuchando suena pero aquí ya estamos teniendo una pérdida por vamos a tener una atenuación por el tiro del cable que a lo mejor auditivamente 1.6 1.3 dB no lo llegaríamos a notar en algún momento pero sí vamos a tener esas pérdidas no importa por ejemplo si yo pongo un cable de 80 metros porque estoy haciendo una plaza muy grande y tengo que rodear por las orillas pues ya tengo una pérdida de 2 dB es básicamente pues ahí tendría que hacer algo más ¿no? ¿qué pasaría ahí? entonces pues aquí tengo una opción que dice que es sección del cable y básicamente aquí me lo muestra en milímetros cuadrados ¿no? un cable con 4 milímetros cuadrados es lo que aquí en México le llamamos un calibre 10 entonces por ejemplo incluso aquí lo subí en calibre 10 y me dice que ahora puedes tú llegar hasta 64 metros ¿no? con más si yo lo pongo en un calibre 2.5 que es un calibre 12 pues baja a 40 metros ¿no? estoy reduciendo el grosor de ese cable y pues básicamente ahí ya estoy empezando a tener también estos problemas ¿no? mayor problema 2.1 si me regreso a 4 tengo menor pérdida pero sigo estando fuera de milímetro ¿no? si me voy a un calibre 6 básicamente es un calibre 8 pero eso ya no es muy común que se maneje eso se maneja más como para estadios cosas de instalación donde los tiros sí son muy muy largos entonces un calibre 6 básicamente es un calibre 8 ¿no? que conocemos aquí en México un calibre una sección de calibre de 1.5 milímetros cuadrados pues básicamente es un calibre 14 ¿no? entonces ahí sí ya voy a tener una atenuación de 3 dB a esta distancia de cable de 80 metros básicamente el máximo son 24 metros ¿no? si yo le pongo aquí por ejemplo 50 pues vean que vamos mejorando la atenuación si me regreso a 24 pues básicamente estamos dentro del rango ¿no? más allá de 1.1 o 1.2 ya es cuando vamos a tener problemas aquí en rojo en este sistema entonces para eso nos ayuda mucho este calculador básicamente para la gente que hace instalación o la gente que hace en vivo o shows pues chequen sus cableados ¿no? vayan ahí a bodega y revisen yo tengo aquí bastantes cables calibre 14 y los estoy metiendo no sé 40 metros para dos altavoces que trabajan en impedencia de 40 metros pues vamos a tener esta pérdida ¿no? ahí también Fermi creo que ya acaba de subirlo a Facebook esa esa tablita para descarga entonces quien guste puede puede trabajarla ahí en su casa y también aquí en relación a la corriente pues me dice cuánto voy a consumir ¿no? alrededor de 12.8 amperes entonces estamos con un buen rango de amperaje y básicamente pues también si nosotros empezamos a modificar el número de altavoces pues obviamente el consumo de corriente va a subir también aquí tengo P8 pero si yo empiezo a poner esto con no sé P2 es P2 va variando ahí lo que es lo que es la corriente ¿no? también algo bien importante tenemos esta siguiente pestañita que dice Nexo Speaker Data y también me da como un acceso directo a todo lo que podemos poner por canal es decir si yo veo por aquí que dice ID24 lo voy a hacer un poquito más grande para que se vea aquí por ejemplo me dice que tengo me deja no se deja ahí está ahí está ahí está por ejemplo tengo mi primer speaker ¿no? que es un ID24 me dice la impedancia la cual trabaja que en este caso son 16 ohms el mínimo de potencia recomendado que son 170 o sea puede empezar a trabajar de 170 watts o el máximo ¿no? y de ahí por ejemplo me dice en un DTDAM puedes poner hasta 2 hasta 4 en un 1.3 y por ejemplo ya si nos vamos a opciones como un NXAM me dice que puede poner 6 si lo vas a poner en Bridge 4 en un NXAM 4 por 2 8 y en un 4 por 4 hasta 8 obviamente por la impedancia ¿no? podemos bajar más de 2 ohms un sistema de amplificación de NXAM ¿no? si alguien tiene alguna duda pues favor de echarnos ahí de manifestarse pero la verdad es que este calculador les va a ayudar demasiado para el momento que estén haciendo sobre todo la gente que así está Robert algo que fabuloso Diego fabuloso ¿cómo los encuentros en vida? es que nos están preguntando que hay alguien llegó tarde a la plática que si se puede ver claro las puedes ver en Facebook ¿cómo los encuentro en Facebook? este ¿cómo se encuentran? ahora les comparto el link para poder ver justamente NX o México pero bueno si tú buscas NX o México en Facebook ahí te aparece pero ahora les comparto el link en el chat esta y todas las pláticas que hemos tenido ¿no? y parece ser que próximamente vamos a estar en YouTube también ya Fermín todavía no es seguro eso ya les estaremos revelando prontamente esa información eso es un sí o no un quién sabe eso fue como respuesta de político pues creo que estamos llegando al final de nuestra charla algo más que nos quieran comentar algo que se nos haya quedado pendiente algún comentario Fermín yo creo que le fuimos dando salidas a todos no sé bueno yo antes digo no sé si Robert tenga algo más que aportarnos que creo que fue muy valioso todo lo que oído pero no sé si algo más quieres comentar querido no no todo que gracias por eso super entonces bueno yo yo sí quiero hacer nada más aquí un pequeño paréntesis porque hemos estado este pues teniendo toda esta esta información valiosa y queremos Robert pues a nombre de Repre entregarte este este reconocimiento wow muy bueno gracias lo puedo descargar si ahora te lo envío pero este una ovación virtual para Robert muchas gracias Robert pues nada queremos dar las gracias este de verdad muchas gracias por tu trabajo Robert y por todo todo el material que has apoyado en estos webinars y particularmente la charla de hoy a todos los chicos que y toda la gente que nos ha estado siguiendo por Facebook muchas gracias por además este bueno todos estuvieron super pendientes y aportando gracias por colaborar y a la gente de Zoom también muchísimas gracias por estar haciendo preguntas y todo la información bueno ya se las compartimos a través del chat las todas las los webinars momentáneamente están en las páginas y ahí van a permanecer durante un ratito más así que los pueden consultar y pues al panel Diego Chacho muchísimas gracias por sus aportes muchas gracias a todos por seguirnos nos vemos el siguiente jueves igual gracias junto de las 11 de la mañana ahí les estaremos revelando de que va un abrazo a todos saludos buen fin de semana cuídense mucho bueno pues aquí con el atmos del muchas gracias el atético dolby atmos buenísimo pues muchas gracias a todos que tengan un buen fin de semana bye bye gracias Gracias.